¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y no se agüiste! Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de creer Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien Para ver si en todas las paredes Debo describirte en ese sitio Ya lo sé Que aunque llore de vida y temblore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Y aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Dime que aunque te pida Te llore Te ruega y te implore No vas a volver Y no se agüe Y no se agüe No se agüe Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Y aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Míramo 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 Y Si S Talking Míramo